La toma no te da mucha referencia como para marcar una pena máxima, ¿no, Warrior Toño? Pues no te da, la toma no te da, ¿eh? Esta toma no te da referencia como para que el curro pueda marcar una pena máxima. En la venta AT&T, oportunidades maravillosas. Solo este fin de semana estrena equipos y accesorios Motorola hasta con el 55% de descuento. AT&T, la red más confiable. Hasta ahora, Toño, Warrior, no veo evidencia contundente, que es el primer paso para aplicar el VAR. Una evidencia contundente para cambiar lo que el árbitro había señalado, que era nada. Hasta ahora, en dos repeticiones que llevamos Toño, Warrior, no hay una evidencia contundente de que sea pena máxima. La palabra clave es evidencia contundente. Hasta ahora no. Y no te ayuda. En dos, hasta ahora no. Es el espíritu. A ver esta, esta, a ver esta. Esta puede ser porque el brazo hay un desplazamiento, chiquito, abajo, pero no hay faltas chiquitas y grandes, ¿eh? Bilbao recarga en la espalda baja. Que me pueden decir que es producto de la marca y lo que sean, pero no, estas no. Muy chiquillo, o sea, no, David, muy chiquillo. Son las mismas que, insisto, estas repeticiones no te dan evidencia para sancionar una pena máxima. Así de sencillo. Y te tienes que quedar con lo inicial. Con lo que marcaste. Inicialmente es que no hay contacto. Pero el problema es que si te manda a llamar el VAR, ya te queda la cosquillita de que algo pasó que no viste. Y entonces por eso el curro está ahí. Hablando del VAR y de todo esto, David, quiero felicitar a don Arturo. Bricio Carter. Sí, y a toda su gente porque me han gustado los comunicados que han lanzado donde especifican todo lo que ha pasado semana a semana. Ah, así tiene que ser. Mira, con el gel. Muy bien, mi curro. Así tiene que ser. Yo creo que no hay evidencia para marcar pena máxima. Habrá que ver qué es lo que sanciona a Fernando Hernández. Pero por lo visto en el monitor no hay evidencia para penal. Bien.